Gracias, bondadoso Padre Celestial, gracias por tu bondad, Señor, gracias por tu amor, gracias por habernos permitido entrar por estas puertas, Señor amado. Es una mañana preciosa para cada uno de nosotros, nuestra alma se goza, Señor, en este lugar. Gracias, muchas gracias, Padre amado, por habernos despertado en esta mañana, por darnos vida, Señor, porque nos has permitido llegar con bien a este lugarcito. Hemos entrado por estas puertas con gratitud en nuestro corazón, con gozo en nuestras vidas, pues sabemos que estaremos reunidos a tu alrededor en esta mañana. Hemos venido, Señor, para que nos hables, para que nos enseñes, nos corrijas, para que nos bendiga grandemente, con bendiciones del cielo cayendo sobre nuestras vidas. Señor amado, muchas gracias por este tiempo precioso, es una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Señor, toma el gobierno, el dominio de cada uno, saca lo que está de más en nuestras vidas, saca lo que impide, Señor, en nuestros corazones, lo que, el sueño, el cansancio, Señor, los problemas, las preocupaciones, las luchas, las batallas, llévatelas fuera de este lugar, Señor, y dale la libertad a nuestra alma, Señor, esa libertad que nuestra alma anhela para poder entrar a tu presencia y adorarte en espíritu y en verdad, pues tales adoradores te buscas que te adoren. Señor, nosotros creemos ser esos adoradores y aquí estamos, Señor, contentos, felices de poder estar un día más reunidos a tu alrededor. Señor amado, ayuda a tu pueblo que aún viene en camino, protege sus vidas, sus corazones, guárdales de todo mal, de todo peligro. Señor, bendice a los colaboradores en este lugar, ayúdales en sus funciones, Señor, en su labor y que todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra, lo haremos en el nombre precioso y dulce de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor, divino compañero del camino. Mi lindo compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Dios, como Consola libertad. Amén. Ya bien voló, la luz me empieza bien aún. Quédate, Señor, que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu moral, eternamente Aceptalo, recíbelo, mi Salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará Cielo, el mar, la sol, la amenaza Con sufrir las cuartes cosas guardarán Quédate, Señor, que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu moral, eternamente Acéptalo, recíbelo, mi Salvador Contigo la distancia se hace contar Te ofrezco el corazón para morar Y el sol aliviará Te ofrezco el corazón para morar Te ofrezco el corazón para morar Ayúdame hasta llegar Llega del Señor Que se hace parte Dios les fue el corazón Para morar Hago tu morada Permanente Aceptalo Resíbelo Y salvalo Divino compañero Compañero Del camino Tu presencia Siento yo Al transitar En la discapacidad Con toda sombra Ya tengo luz La luz bendita La luz bendita De tu amor Hago tu amor Hago tu amor El Señor El Señor Que se hace parte Te ofrezco Te ofrezco Para morar Para morar En la discapacidad La luz En la discapacidad En la discapacidad Que la habita Que la habita en cada uno De nosotros Gloria a Dios Para siempre Aleluya Santo Espíritu En la discapacidad Que la habita en cada uno 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 De tu gracia puedes dar, diluidando el corazón. Ven que mucho necesito, dame hoy tu bendición. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, tu desciende, tráceme en tu habitación. Débil soy yo, sigo y ven, a tus tiempos trado estoy. Esperando que tu gracia con poder me llene hoy. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, tu desciende, tráceme en tu habitación. Dame paz, consuelo y gozo. Cúbreme hoy con tu perdón. Tu confortas y revives, tu más grande salvación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, tu desciende, tráceme en tu habitación. Santo Espíritu. Santo Espíritu, tu desciende, tráceme en tu habitación. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. 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 Llega hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu del Cielo, y hace ver tu habitación De mil solos y muy bien, a tus pies postrado estoy Llega hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu del Cielo, y hace ver tu habitación Llega hoy, llena hoy mi corazón Llega hoy, llena hoy mi corazón Llega hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu del Cielo, y hace ver tu habitación Llega hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu del Cielo, y hace ver tu habitación Llega hoy, llena hoy mi corazón Santo Espíritu del Cielo, y hace ver tu habitación Santo Espíritu del Cielo, y hace ver tu habitación Aleluya, gloria, gloria, gloria Dios Llena hoy mi corazón, Señor amado Tú tienes el poder para hacerlo Aquí estamos rendidos Padre Ante su gloriosa presencia Hemos venido creyendo Señor Que nos encontraríamos con usted en este lugar Y así es, lo creemos con todo el corazón Por eso clamamos, rogamos Pedimos ante tu presencia Llena hoy Señor mi corazón Que mucho te necesitamos Señor Cada uno de nosotros Sin ti nada podemos hacer Bondadoso Padre Celestial Contigo somos más que vencedores Así lo creemos cada uno de nosotros Bondadoso Padre recibe nuestra alabanza Recibe Señor nuestra adoración Recibe nuestra gratitud También recibe el Señor Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor es quien nos da todas las cosas De su mano bondadosa Vienen las bendiciones Hacia nuestras vidas Y su obra abundan En cada uno de nosotros Gracias, muchas gracias Señor amado Gracias Padre en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos Recogerán la ofrenda Diremos nosotros Te amo, te amo Te amo mi Señor Te amo, te amo Te amo, te amo mi Señor Mi vida está en la luz Mi vida está en la luz Y un lago atrás de ese ladrón Por eso te amo, te adoro Te rindo solo a ti Mi corazón está en la luz Mi corazón está en la luz Mi alma, mi mente Es tuya, mi Señor Mi vida está en la luz En el leño de la luz Por eso te amo, te adoro Me rindo solo a ti Mi corazón está en la luz Mi corazón está en la luz Perdido yo estaba En este mundo tan antor Profeta, tú me enviaste Para mi restauración Mi corazón está en la luz Por eso te amo, te adoro Te rindo solo a ti Mi corazón está en la luz Mi corazón está en la luz Te amo, te amo, te amo Mi amor, mi Señor Mi vida está en la luz Mi corazón está en la luz Mi corazón está en la luz Por eso te amo, te adoro Mi corazón está en la luz Mi corazón está en la luz Mi alma viviente es tuya mi Señor, mi vida la cobraste en el leño de la cruz. Por eso te amo, te adoro, me rindo solo a ti, mi corazón está feliz. Mi alma viviente es tuya mi Señor, mi vida la cobraste en el leño de la cruz. Mi alma viviente es tuya mi Señor, mi vida la cobraste en el leño de la cruz. Exaltamos su precioso nombre, Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Estamos contentos en esta mañana preciosa. Él nos ha permitido entrar por estas puertas para adorarle, para alabarle, para bendecir su precioso nombre. Nada nos debe apartar de la adoración hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Dice la nota, hermanos míos, quiero dar gracias porque el miércoles cuando me ungieron, Dios me sanó de mi estómago. A Dios sea la gloria, amén. Hermana Jimena de Santana, le damos las gracias al Señor, Dios Todopoderoso. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra ayuda, Él es el gran sanador. Saludamos a la familia Maturana Peralta que se encuentran con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Les saludamos donde están nuestros hermanos. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gócense alabando y bendiciendo. El nombre precioso de Jesucristo el Señor. Aleluya. Saludamos a nuestro hermano Henry Chirinos, quien viene del Perú. Que Dios les bendiga, hermanos diáconos. ¿Dónde están nuestros hermanos Chirinos? Levante sus manos. Dios les bendiga, mi hermano. Dios bendiga su corazón. Y gócese adorando al Señor. Gloria a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera a través de estas líneas avisar que no podré congregarme hoy por motivos de trabajo. Esperando en Dios su misericordia y ayuda en tiempos de pruebas. Ya que sin Él imposible sería vencer. Desde ya les agradezco sus oraciones. Dios les bendiga. Hermano Elías Abello. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por habernos acompañado y cuidado en nuestras vacaciones. Él fue en todo momento con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Hermana Graciela Gajardo y familia. Le damos gracias al Señor por nuestros hermanos que van y vienen. Que salen y vuelven sin novedad. El Señor guardando sus vidas. Gloria a Dios. Amados hermanos. Agradecemos al Señor por permitirnos visitar a nuestros hermanos de Lanco y sus alrededores. Ellos envían cariñosos saludos y siempre ser recordados en oración. Sus hermanas que les aman. Daniela Santibáñez y Elena Rodríguez. Gloria a Dios. Hermano les comunico que estaré viajando a Punta Arenas junto a mi esposa. Ruego sus oraciones para que todo sea una bendición. Amén. Hermano Nelson Bergaras. Amén. Hermano tengo una sobrina. Su nombre es Karen Zúñiga. Le detectaron cáncer en una pierna. Me pidió la oración para que Dios tenga misericordia y traiga sanidad y liberación. Amén. Hermana Eugenia de Flores. Amén. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por mi hijo Hans, que tiene fuertes dolores de estómago y vómitos, para que Dios le quite ese dolor y obre en su corazón. Gracias, Señor. Hermano Sicto. Amén. Buenos días, querida novia. El Señor les bendiga enormemente. Los motivos que les escribo es para disculparme por no estar yendo a culto. Los motivos son que estoy cuidando a dos de mis nietos, uno de tres meses y otro de tres años. Las madres trabajan hasta los días domingos y no tienen en quién dejarlos. Les pido una oración para que esta situación cambie y yo pueda congregarme los días domingos. Yo los veo por internet, pero no es lo mismo que ir al culto y alabar a nuestro Señor Jesucristo, esperando que el Señor me escuche y pueda ir pronto a la iglesia. Que el Señor llene de gloria y su Espíritu Santo sea bajando en nuestra querida iglesia. Toda la hermandad, creo que dice, y la gloria para... Toda la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo, hermana Virginia. Amén. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Minutes para agradecer que llegamos bien de nuestras vacaciones. Gracias por sus oraciones, gracias a Dios por guardarnos en todo momento. También quiero pedir la oración por la familia Muñoz Soto y por Antonia Silva. Por su buen corazón al invitarme a mí y a mi hijo Daniel a vacacionar. Que Dios sea bendiciendo sus vidas con su preciosa misericordia. Amén. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu bendición, hermana Maggi. Y ahí tenemos todas las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca. Amén, 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 bendito sea Dios a la roca, por toda la eternidad. Mi esconderero y mi refugio, eres tú, bendito Dios, en tu palabra te esperaré, y tu confianza en ti conté, oh gloria, oh aleluya, amén, 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 bendito sea Dios. Bendito sea, cada la roca, por toda la eternidad. Es don de reo, divino en tu Dios, eres un bendito de hogar, en tu palabra esperaré, y en tu confianza en mi doble, oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará, que cuida de las aves, la Biblia dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca, Cristo me ha dejado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. Nunca, 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 Cristo me ha faltado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, Cristo me ha faltado, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, 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 Cristo me ha faltado, nunca, nunca, Cristo me ha faltado. En la noche oscura, en los días de prueba, nunca, 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 Cristo me ha faltado. Nunca, nunca, Cristo me ha faltado En la noche oscura, en los días de prueba Nunca Jesús Cristo me desampará Glória, glória a todos Aleluya, el cielo está a tu lado Nunca nos deja Él nos acompaña a todo lugar El ángel del Señor acampa alrededor De los que temen su nombre y les guarda Hermano, les comunico que estaré saliendo de vacaciones Para que Dios sea conmigo en todo momento Amén, hermano Ramón Glória a Dios, el Señor sea guardando A todos los que están saliendo Están volviendo Dios les bendiga grandemente Escuchemos aquí un instante Para que nos demos fe, ánimo Para que aumenten la fe en nuestro corazón Y sepamos cómo acercarnos al Señor Cuando venimos pidiendo algo Dice, algunos tocaron el manto de Jesús Y fueron sanados Otros le pegaron en la cara Y le golpearon la cabeza con un palo Y le escupieron en la cara Y estos no sintieron ninguna virtud Todo fue en su actitud Todo fue en su actitud de cómo se acercaron Depende con qué actitud se acerca a usted Si usted llega creyendo que viene en busca de ayuda Y tiene confianza en que viene a Jesucristo La persona correcta Y usted viene por medio de su manera provista para acercarse Usted recibirá algo si es que viene reverentemente Si usted viene pensando Pues iré y lo tocaré A ver si me ayuda Eso no le surtirá ningún beneficio Lo que importa es su acercamiento al artículo divino de Dios Igual como con la serpiente de bronce Pues la serpiente en sí no tenía ninguna virtud Era un pedazo de bronce Lo habían traído de Egipto Tampoco tenía nada de virtud del palo Nada Pero fue la obediencia a lo que Dios dijo que hicieran Que produjo el poder Eso produjo la virtud Es la obediencia a la palabra de Dios Y es lo mismo en esta noche dice su siervo Gloria a Dios Es lo mismo en esta mañana Nosotros venimos creyendo toda su palabra Y obedeciéndola Esa es nuestra actitud en esta mañana gloriosa Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Señor Nos hemos acercado reverentemente A su gloriosa presencia Hemos entrado por estas puertas con gratitud Con gozo en nuestro corazón Hemos venido bajo una gran expectativa de fe Hemos venido creyendo que nos encontraríamos con usted aquí en este lugar Y así ha sucedido Señor Porque usted cumple toda su palabra Usted dijo que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre Allí estaría en medio nuestro Nosotros lo creemos Señor amado Hemos alabado su nombre precioso Hemos cantado con revelación Con entendimiento Deseando que el Santo Espíritu de Dios Venga sobre nuestras vidas Sobre nuestros corazones Que tome el completo dominio Hemos pedido lléname Señor Lléname Señor amado Y es lo que deseamos cada uno de nosotros Señor bondadoso Hemos leído notas de gratitud Hermanos que han salido y han vuelto con bien El ángel del Señor ha ido con ellos Acampando a su alrededor Señor así creemos cada uno de nosotros Gracias por nuestros hermanos que han salido y han vuelto Señor Usted los ha guardado de todo peligro De todo mal Señor oramos por las necesidades Hay una Señor, una persona que tiene un cáncer En una pierna Señor Su gracia sea con ella Que se mantenga creyendo Señor que pueda acercarse reverentemente Señor Con temor y temblor ante su presencia Rogando, clamando Porque hasta ahora nada va a ir pedido Dice la palabra Señor bondadoso Sé tú revelándote Señor a esta persona que necesita de ti Padre amado a ti la encomendamos Sabiendo y creyendo que tú eres el gran sanador Que no hay enfermedad Que se pueda sostener en pie No hay espíritu maligno Que pueda sostenerse ante el solo nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Nuestro sanador Padre precioso Hazte una obra en esta dama Señor Y que sea una creyente de toda tu palabra Ese es nuestro deseo Bondadoso Padre celestial Ayuda a nuestra hermana Señor Que no puede venir a las reuniones Por causa de sus nietos Que debe cuidarlos Padre Sé tú tomando el gobierno de esta situación Ese es nuestro deseo Bondadoso Padre Que tú seas bendiciendo Dando liberación Señor A sus hijas Dándole un mejor trabajo En el cual tengan tiempo Para que la madre pueda venir Y congregarse en este lugar Señor ayuda a nuestra hermana Ese es nuestro deseo Ayuda a los hermanos que van de viaje Una vez más Señor Guárdalos del peligro Del mal Tu ángel vaya con ellos Bendiciendo sus vidas Sus corazones Bendice los vehículos Señor Tú tienes el poder Tú eres misericordioso Padre amado Tu bondad Tu amor Tu misericordia No tienen límites Señor Gracias te damos Levantamos nuestros brazos Al cielo nosotros Nos rendimos ante ti Señor Aquí estamos Para que tú hagas Conforme a tu amor A tu bendita misericordia Con cada uno de nosotros Señor el que vino enfermo Señor viene creyendo Y ya sabe cuál es la manera De acercarse Es reverentemente Y creyendo la palabra de Dios Sin fe Es imposible agradar a Dios Así dice tu palabra Señor Y nosotros estamos confiando en fe En esta mañana El que llegó enfermo Se va a ir sano Para la gloria del Señor El que estaba cautivo El que tenía un problema Una batalla Una lucha Está confiando con todo el corazón Que ahora mismo el Señor Le va a ayudar Lo va a sostener Con su brazo poderoso Y lo va a sacar adelante Le ayudará a cruzar Las nubes tormentosas Y permitirá que pueda ver El sol de justicia Alumbrando sobre sus vidas Gracias bondadoso Padre celestial Muchas gracias Por toda tu bondad Por todo tu amor Que despliega Señor Sobre nuestras vidas Gracias en el nombre de Jesús Padre amado Entraremos a tu palabra Tu palabra preciosa Señor bondadoso Queremos Que tu palabra se mueva En nuestras vidas Señor Se abra camino A través de nuestros canales Tu santo espíritu Señor Sacando todo obstáculo De nuestras vidas Para que tu palabra Caiga en buena tierra En esta mañana Para que tu palabra Caiga en la tierra De nuestro corazón La simiente de vida Produzca fruto abundante Señor En nuestros corazones Ese es nuestro deseo También que el Señor Bendiga a la audiencia A través de las redes Donde quiera que estén La sanidad, el amor, la misericordia Caigan sobre ellos Y la palabra Sea moviéndose a través de sus vidas Sea liberando corazones Sea dando fe Al que aún no la tiene Sea liberando al cautivo Señor bondadoso Tú tienes todo el poder Que tu palabra Señor Nos remezca en esta mañana Nos enseñe Nos corrija Nos bendiga A cada uno de nosotros Bendice a tu siervo Señor amado Bendice su vida Su corazón Todo su ser Nosotros Levantaremos sus brazos Diciendo amén A tu palabra Diciendo gloria a Dios Aleluya Estando atento A tus dichos Señor Ayuda a tu siervo Bondadoso Padre Dale de tu gracia Y sé tú dando un sonido cierto A través de la trompeta Predestinada Señor que tú has colocado En este lugar Esos son nuestros deseos Y queremos alimentarnos Directo del cielo En esta mañana Lo rogamos En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro libertador Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Bendice a tu siervo